Corte informativo Notimex México y Estados Unidos comparten la visión de buena vecindad, de una relación fraterna y de aliados estratégicos, no la estrategia de construir muros y aislarse, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El grupo terrorista Estado Islámico amenazó a los líderes de Facebook, Mark Zuckerberg, y Twitter, Jack Dorsey, en un nuevo video difundido en Internet. Los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen garantizado el abasto de medicamentos para la atención de enfermedades como la influenza, aseguró el director de este instituto, Miquel Arriola Peñalosa. En un ejercicio sin precedentes, el niño Carlos Santamaría Díaz, de 9 años de edad, considerado con alta capacidad cognitiva e inquietudes científicas, concluyó el diplomado en bioquímica y biología molecular para la industria farmacéutica y biotecnológica con altas calificaciones. La presencia latina en la historia de entrega del Oscar ha estado en sus 88 años y en especial en las últimas entregas. Incluso se sabe que el diseño del trofeo fue inspirado en la figura del mexicano Emilio Indio Fernández, quien fue propuesto por la actriz Dolores del Río. Los reyes Felipe VI y Leticia inauguraron la 35ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid con la participación de nueve galerías mexicanas, de entre un total de 221 de 27 países. El porto, donde militan los mexicanos Héctor Herrera, Jesús Corona y Miguel Ayun, quedó eliminado en los dieciséisavos de final de la Europa League, tras caer en casa 0 a 1 ante el Borussia Dortmund con pizarra global de 0 a 3. Notimex, comunicación global.